Esto va a estar entre Egan Bernal, díganlo bajito, no despierten a los niños porque esto es una película de terror, esto es una película de miedo. Egan Bernal, Julian Alaphilippe, Matthew Van Der Poel, 700 metros, se están estudiando, están aprendiéndose la lección porque ya llega el examen final, llega el examen final. Rata, se abre Julian Alaphilippe, se abre Matthew Van Der Poel que es el tratado de arrancar, esto cuesta, parece que van a cámara lenta. Van Der Poel, mira, 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 Julian Alaphilippe le sigue, no pierde rueda, Egan Bernal también lo sigue, no pierde rueda ninguno de los tres, Matthew Van Der Poel, Julian Alaphilippe, Egan Bernal, este es el orden, este es el orden, cuando pega la arrancada Matthew Van Der Poel, cuando pega el golpe que puede ser definitivo, Matthew Van Der Poel a 500 metros de línea de meta, Matthew Van Der Poel abre hueco, deja en planchado a Egan Bernal, Julian Alaphilippe que no lo puede seguir, va a ganar Van Der Poel, va a ganar Van Der Poel, va a conseguirlo, la victoria, el genio neerlandés, el nieto de Pupu, ay si su abuelo era el eterno segundón, pues este es el eterno primero, Matthew Van Der Poel va a conseguir la victoria, va a conseguir la victoria, pasa el desvío de coches, ahora ya es todo favorable para llegar a la plaza de Siena, ahora ya es todo favorable para Matthew Van Der Poel que va a conseguir la victoria, por delante de Julian Alaphilippe, Egan Bernal que se ha quedado sin opciones a la primera de cambio, Matthew Van Der Poel que está ya enfrentando sus últimos 150 metros, el genio neerlandés, el nieto de Pupu, el campeón holandés, va a conseguir la victoria, ya vemos esa última cabara de metros, 50 metros, va a ganar, después de 4 horas 40 minutos consigue la victoria, segundo, hace 4 segundos, 5 va a entrar Julian Alaphilippe y un poquito ya más por detrás, un Egan Bernal que no pudo seguir el ritmo de Van Der Poel, que no pudo seguir el ritmo de Julian Alaphilippe, va a ser tercero Egan Bernal, 19 segundos. ¡Gracias por ver el video!